Entonces, les voy a presentar pues esta investigación en la cual está titulada Revisión de nematodes endoparásitos registrados en dos mamíferos carnívoros simpátricos con distribución en el continente americano. Yo soy biólogo Juan David López Restrepo y este trabajo fue en asociación con los doctores Rafael Flores, Beatriz del Socorro, Dora Romero y Mariel Aguilar. En general, los mamíferos constituyen uno de los grupos de vertebrados más diversos con cerca de 5.416 especies distribuidas a nivel mundial. Los mamíferos carnívoros representan un 5% de esta diversidad, siendo la zorra gris una de las 16 especies de la familia canille, cuya distribución está desde el sur de Canadá hasta el norte de Venezuela y Colombia. La zorra gris es considerada simpátrica con especies exóticas como es el caso del perro, además de presentar una alta tolerancia a ambientes con perturbaciones antropogénicos. Los perros, por su amplio rango de distribución y hábitos generalistas, pueden actuar como osperos de diferentes enfermedades y parásitos de fácil transmisión, ya sea por vía de heces, agua o contacto directo. De hecho, el rápido crecimiento de la población de perros en zonas urbanas y aledañas representa un riesgo para la salud pública y para aquellos animales, como es el caso de la zorra gris. Entre las enfermedades parasitarias en mamíferos, destacan las provocadas por nematodos endoparásitos, mismas que tienen gran relevancia al estar relacionados con la dinámica, el estado de la salud, permanencia, el éxito reproductivo, sobrevivencia de las poblaciones de animales silvestres. De hecho, las enfermedades parasitarias pueden ser una de las causas más significativas de mortalidad de las especies silvestres. Es por eso que la presencia de parásitos es un indicador de la salud de los ecosistemas. Entre las principales afecciones causadas por los nematodos endoparásitos a los mamíferos, destacan cuadros de gastroenteritis, úlceras, debilitamiento, diarrea, pérdida de peso, alteración de los valores hemáticos, daños de órganos como el corazón, pulmones, intestinos, y finalmente se podía llegar a darle la muerte al individuo. Por lo que es importante realizar estudios de los nematodos endoparásitos en especies como la zorra gris y el perro, lo cual estralapan sus patrones de actividades y están estrechamente emparentados, lo que hace a la zorra gris una especie propensa al contagio de nematodos endoparásitos. Estos estudios permiten generar estrategias de conservación y control de hospedador, además de la identificación de las especies compartidas y zonas de alto contagio. Sin embargo, a la fecha no existe una revisión sistemática que agrupe las investigaciones realizadas en este contexto para estas dos especies. Por esta razón, el objetivo de este trabajo es realizar una revisión bibliográfica sobre el registro de nematodos endoparásitos en dos especies de mamíferos carnívoros simpáticos, uronsi, un sino argenteo, la zorra gris, y canes familiari, los perros, para el continente americano. Y para ello desarrollamos estos objetivos específicos, de cuáles describir cuáles especies de nematodos endoparásitos han sido reportados para la zorra gris y para el perro en el continente americano y cuáles son más frecuentes. Además de evaluar si entre especies de mamíferos hay especies de nematodos endoparásitos compartidas. Y evaluar también si el número de especies de nematodos endoparásitos registrados varía entre año de publicación y la ubicación geográfica del estudio. Y por último, conocer si existe una asociación entre el tiempo, año de publicación y el número de especies de nematodos endoparásitos registrados. Por esto se realizó una revisión exhaustiva de literautiva en artículos científicos, notas, trabajos de grados, tesis, informes técnicos, libros. Y toda esta búsqueda se realizaron mediante uso de bases de datos bibliográficos en línea como los motores de búsqueda como Scopus, Web of Sign, Google Scholar, Putmet, entre otros, usando palabras clave tanto en inglés como en español. Bueno, en esta diapositiva se puede observar la lista de especies de nematodos endoparásitos que ha reportado la literatura, encontrándose 32 especies para la zorra gris y 18 para el perro. Encontramos un total de 78 trabajos de nematodos endoparásitos para el continente americano. Para la zorra gris se encontraron 25 trabajos y para el perro 53 trabajos. Identificamos que existe un mayor número de nematodos endoparásitos reportados para la zorra gris que para el perro, a pesar de que para este último existe más del doble trabajo sobre el tema que para la zorra gris. Esto puede deberse a que la gran mayoría de estudios sobre perros se concentran en perros domésticos, ya que identificamos que la mayoría de las muestras son tomadas en jornadas de vacunación o de desparasitación, así como en muestras obtenidas de centros de veterinarios. Por lo que es de esperar que estos perros cuenten con esquemas de vacunación y de desparasitación actualizados. También hay que resaltar que existe un sesgo en los estudios respecto a aquellos perros callejeros o ferales, lo cual puede ocasionar que hasta ahora se ha identificado un menor número de especies como para con los caños de vida libre. Bueno, pues realizamos también estos diagramas de pareto para ilustrar las especies de nematodos endoparásitos reportados y su frecuencia, tanto para la zorra gris como para los perros. En los gráficos se representan las especies de nematodos ordenados de la más frecuente a la menos frecuente. Además, la frecuencia relativa acumulada se observa en la línea punteada de color verde. Para la zorra gris se observa que ankylostoma canino y toxocara canino son los parásitos más reportados de los artículos y de forma similar para el perro, los endoparásitos más frecuentes fueron toxocara canino y ankylostoma canino. Para determinar las especies de nematodos endoparásitos compartidos entre la zorra gris y el perro, utilizamos el índice de similitudes Sorense y realizamos un mapa de calor para visualizar este resultado. El índice de Sorense obtuvo un valor de 0.55, lo que indica que las especies de nematodos endoparásitos presentes en ambas especies de carnívoros simpátricos son muy similares. Entre las dos especies de carnívoros comparten 14 especies de acuerdo con lo reportado. Bueno, al lado izquierdo se puede observar el mapa de calor que ilustra las especies que se encuentran en común para la zorra gris y para el perro, así como la frecuencia con la que se encontraron en todos los estudios. Los colores más claros indican baja frecuencia y los colores más oscuros una alta frecuencia. Se puede observar que ankylostoma canino y toxocara canino son las especies de nematodos endoparásitos que fueron más reportados en todos los estudios para ambas especies de mamíferos carnívoros. Esos parásitos son comunes en miembros de la familia cánido. Diversos estudios desarrollados en España, Bolivia y Brasil han reportado altas frecuencias de nematodos endoparásitos de los géneros toxocara, ankylostoma, toxascaris y tricuris. En cánidos sirven a veces como el aguará, el zorro culpeo, el zorro cangrejero, el zorro rojo y el lobo gris. Algunos de estos parásitos pueden contagiar a los seres humanos y los perros facilitan la transmisión de estas enfermedades parasitarias desde animales silvestres hasta el ser humano. Por ejemplo, ankylostoma canino, cuya larva migra por vía cutánea. Cuando los animales están en contacto con suelos contaminados o aquellos nematodos de los géneros toxocara, toxocariasis y tricuris, cuyo huevos y larvas pueden estar presentes en el suelo, agua contaminada, heces y carne. Bueno, estas gráficas abarcan los estudios de nematodos endoparásitos que van desde 1978 hasta el 2020. Y se observa que los años 1995 y 2001 fueron donde se registró el mayor número de especies nuevas de nematodos endoparásitos para el perro con un total de cuatro especies nuevas respectivamente. Para el caso de la zorra, los estudios de nematodos endoparásitos van desde 1937 hasta el 2010, siendo los años de 1944 y 1984 donde se registró el mayor número de especies de nematodos endoparásitos nuevos con un total de siete y cinco especies nuevas respectivamente. Realizamos también una prueba de chi cuadrado de contingencia para evaluar la asociación entre los años con el número de especies registradas, pero no se encontró una asociación o dependencia en el paso del tiempo, en años con el número de especies de nematodos endoparásitos. Con estos resultados, evidenciamos una carencia de estudios parasitológicos actuales para las especies silvestres como la zorra gris, la cual es un potencial transmisor de enfermedades zoonóticas. De hecho, los parásitos de los mamíferos son uno de los grupos menos estudiados con 121 especies hospedadoras estudiadas de 535 registradas. En los mapas se observan las especies registradas por localidad. Para los perros, donde se encontraron estudios de países como Canadá, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y Venezuela, Colombia, México y Estados Unidos fueron los países con mayor número de nematodos endoparásitos reportados. Para el caso de la zorra gris, los estudios se concentraron en Estados Unidos y México, donde el mayor número de nematodos endoparásitos reportados fue en Estados Unidos. En México, los estudios parasitológicos para esta especie han sido menores y los principales tópicos de investigación. En ambos países se centran en hábitos alimenticios, ecología espacial y evolución. En países latinoamericanos, la inversión para el desarrollo científico es muy baja, hecho que pudiera estar condicionando el registro de nuevas especies de parásitos por falta de investigación. Y también hay que tener presente que existe una falta de información sobre endoparásitos para esta especie en países como Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, proyectando una falta de estudios en gran parte de su área de su distribución. Contrariamente para el perro, los estudios que se concentraron en nueve países pueden deberse al incremento paloctino de las poblaciones de perros en estos países. Y con ello, las enfermedades zoonóticas y los efectos negativos en la economía que ocasionan un aumento en su estudio. Bueno, el aumento de las poblaciones de zorros salvajes en áreas suburbanas y urbanas, como es el caso de la zorra gris en América, puede actuar como reservorios y amplificadores de los nematodos caninos. Esto es posible gracias a que la zorra gris es una especie bien adaptada a los entornos urbanos y su alimentación oportunista facilita la infección por parásitos gastrointestinales. Por otro lado, la expansión de los perros hacia ambientes naturales también ha contribuido a la diseminación rápida de nematodos, endoparásitos y al riesgo de diseminación de enfermedades zoonóticas, ya que sus excrementos contaminan los cuerpos de agua, el suelo u otros alimentos consumidos por otras especies animales. Los perros representan un serio riesgo para las especies nativas al actuar como reservorio de diversas enfermedades parasitarias, además de que ocupan espacios propios de las especies y peces incrementando con ellos sus cargas parasitarias. De hecho, se ha documentado un traslape de los patrones de actividad de caninos silvestres con la zorra gris y con los perros, lo cual hace muy posible el intercambio de especies parasitas entre estos dos caninos. También hay que tener muy presente que los quistes, los huevos y las larvas en los excrementos pueden sobrevivir en el medio ambiente durante largos periodos de tiempo y estar presente en áreas de uso y de convivencia común, tanto para animales silvestres y domésticos como para el ser humano en lugares de recreación como son los parques y los jardines. Ya, de manera de conclusión, para el continente americano, hasta la fecha se ha reportado 32 especies de nematos endoparaditos para la zorra gris y 18 especies para el perro. Encontramos que la zorra gris y el perro tienen nematos endoparásitos similares, lo cual podría ser un indicio de que se pueden compartir al tener áreas de distribución simpáticas, siendo por orden de importancia ankylostoma caninum y toxocara canil las normas comunes y con un potencial zoonótico. También que se requiere más investigación para evaluar el papel de los perros como fuentes potenciadores de patógenos nuevos o amplificadores de patógenos sustentantes para la vida silvestre y acerca de las afecciones que estos patógenos pueden ocasionar en la vida silvestre. Y también identificamos un gran vacío en la información sobre los nematos endoparásitos y en general sobre la fauna parasitaria para la zorra gris y su función como reservorio o fuentes de brotes de parásitos en gran parte de su distribución. Bueno, finalmente, pues esta es la bibliografía que apoya toda esta información que les acabo de mencionar y pues muchas gracias y me disculpan por estos inconvenientes técnicos que tuve. Estoy abierto a todas las inquietudes, preguntas o recomendaciones que tengan.